Este es Siloé Sirite para el mundo entero, anocheciendo en Siloé, estamos en vivo desde el techo del Museo Popular de Siloé, en este anochecer, acá en la ciudad de Cali Reserviente de Siloé. Siloé Sirite para el mundo entero, anocheciendo en Siloé, en Cali, Colombia, Suramericana. Siloé Sirite para el mundo entero. Siloé Sirite para el mundo entero, anocheciendo en Siloé, en Cali, Colombia. Siloé Sirite para el mundo entero, anocheciendo en Siloé, en Cali, Colombia, Suramericana. Siloé Sirite para el mundo entero, anocheciendo en Siloé, en Cali, Colombia, Suramericana. Gracias.